¡Suscríbete! Me está diciendo que son los videos libres. ¿Videos libres? Cuento en lengua de señas. Ahora empezamos. El nombre. Cuento popular gitano de Transilvania. Ella vivía sola, lejos de toda compañía humana en el brumoso bosque de Transilvania. Canales es una asociación civil en la que personas sordas y oyentes trabajamos en proyectos educativos por una educación accesible y de calidad para niñas, niños y adolescentes sordos. Bueno, Videolibros es una plataforma virtual, es una página web en donde hay diferentes colecciones de libros en lengua de señas argentinas. Son libros que son leídos en lengua de señas argentinas por personas sordas. Lo pueden compartir con sus familias, con sus hermanos oyentes, sus padres oyentes, sus abuelos. Una multitud de muertos salía de la tierra y extendía los brazos hacia ti. Él no pudo disimular un gesto de dolor al oír esas palabras. Está buenísimo porque el papá que no puede venir por ahí a las clases de señas a través de los cuentos, va aprendiendo las señas y él se siente cómodo, como que puede ver un cuento y se lo podemos contar a él y al hermano, a los dos juntos. Porque están traducidos también, así que está bueno. Gracias al uso de los Videolibros lo que ella tuvo garantizado es el derecho a que le cuenten cuentos, una cosa tan común y tan, ahora hablando yo como docente, tan formativo y tan necesario para estructurar un pensamiento, estructurar un lenguaje, estructurar una continuidad, una historia. Brisa a través de este tipo de herramientas lo tiene garantizado, con el plus de que también se avanza, digamos, lo que es una alfabetización digital para ella, digamos, que también es otro derecho, digamos, que corresponde a cualquier chico, pero bueno, chicos con discapacidades, más importante todavía. Y Brisa lo disfruta muchísimo, Brisa lo disfruta muchísimo, aprende señas que no conoce, tide ver y volver a repetir y volver a repetir y volver a repetir, le encanta. ¿Cómo te llaman tus amigos gatos cuando vas a pasear por los tejados? Federico no contesta. El gato ese del cuento. El gato ese, el cuento. El gato ese, que no se llama. Es chiquito, se llama, y su apodo es Federico. Ese es el apodo. Está cansado de llamarme, de llamarme. De canso, de una respuesta. Llamo a una, dos veces. Me parece una herramienta pedagógica e inclusiva, pero muy poderosa, muy poderosa. Y a mí, digamos, me llena de satisfacción como papá ver que mi hija tiene el mismo derecho que cualquier otro chico a acceder, digamos, a este tipo de material, a este tipo de, a los cuentos, a conocer historias. A mí es algo que, yo la veo a ella mirando los videos y es muy, muy hermoso. Y nosotros hacemos mucho foco en esto, porque la lengua no es solamente un vehículo de comunicación. La lengua es pensamiento. La lengua construye pensamiento. Entonces, si nosotros a los chicos los privamos de la construcción y el desarrollo de una lengua, los estamos privando de desarrollar su inteligencia. Los estamos privando de ir más allá de lo concreto y de lo cotidiano. Los estamos privando de abstraer, de imaginar, de ingresar al mundo de la literatura, de, bueno, de opinar y de participar y de decidir sobre su propio camino. En el principio, llegar a la escuela, imagínate, yo era, lo tuve a los 16 años, no entendía nada, fue algo muy, como dice, escuela especial, nosotros sentimos, como, ¿cómo no? Él no lo vemos especial, no. Y, bueno, y acá el amor que se vive acá en la escuela, la maestra, todos como que estuvieron, todos encima de nosotros. Yo vengo a las clases de señas, estamos readaptados y más que nada por él, porque, o sea, él enseña, sabe un montón. Entonces yo tengo que ir atrás de él, ¿viste?, aprendiendo, me encanta, me encanta aprender para poder comunicarme con él, que las señas, está buenísimo. Está contando que la iglesia toca la batería. Me costó, a mí como mamá, me costó un montón, que él fue a un jardín común, yo lo quise mandar y después vi que no, que es lo que Dios nos mandó y que hay que aceptarlo. Y, pero, ahora, él está muy bien en la escuela, así que eso nos hace sentir bien a nosotros como papá. O sea, si él va a una salita o algo, no hay un traductor que pueda hablar y él ya se siente cómodo conmigo porque sabe que yo puedo contar lo que le duele. Y así mismo en la escuela, él llega acá y quiere que yo cuente lo que hizo la escuela. El tema de la inclusión, bueno, es complicado. Por ejemplo, en la facultad es que se pueda tener un intérprete porque hay muchas personas sordas que van a la facultad, que quieren, tienen ganas de estudiar, pero no lo pueden hacer porque no tienen manera de pagar su intérprete, no alcanza con el sueldo que tienen en su trabajo, entonces abandonan esto. Entonces, para mí eso es fundamental. Sí o sí se tiene que dar intérprete, si no se puede pagar de alguna manera que las obras sociales o que algún gobierno pueda cubrir eso, eso es algo fundamental que está faltando. También en los lugares hay sordos en que tienen que hacer trámites, hay muchas barreras, digamos, para todo esto, para conseguir un intérprete. En este momento en los medios de comunicación, bueno, por ejemplo, para hacer una llamada, ¿cómo hace una persona? No puede hacerlo. Entonces hay una web en que se pone, para llamar por teléfono, hay una persona del otro lado que desde la computadora yo pido y la otra persona llama. Bueno, hace falta un poco más de accesibilidad. Si fuera que hubiera un intérprete con una webcam, por ejemplo, sería mejor. Cuando hablamos nosotros de inclusión, hablamos de una sociedad Una política es inclusiva cuando toma en cuenta la mirada y la palabra de todos en la construcción de esas acciones que desarrolla. Cuando uno no toma en cuenta esas miradas y esas palabras y esas experiencias de vida, como es el caso de los sordos, que quedan excluidos de participar en estas políticas, sucede lo que sucede hoy con las pantallas de televisión, donde el intérprete es así de chiquitito porque a nadie se le ocurrió incluir en esas políticas a personas sordas que digan cuán importante es y por qué es tan importante que el cuadradito no sea tan chico. Porque esto no es una cuestión de un capricho de que yo quiero que el cuadradito sea más grande. Esto tiene que ver con que la lingüística de la lengua de señas utiliza como marcadores gramaticales muchas veces, la mayor parte de las veces, cuestiones que no están en las manos, que están en los movimientos sutiles de los ojos, de la boca, de los movimientos de la cabeza, de la ubicación en el espacio. Entonces cuando yo tengo un cuadradito chiquitito, me pierdo toda la gramática de la lengua de señas. Veo señas sueltas, que es como si yo te dijera, veo listas de palabras. Por eso nosotros en Canales, todos los proyectos educativos se realizan junto con sordos y respetando la mirada que los sordos tienen sobre el mundo, sobre su lengua, sobre sus acciones. Mi experiencia fue cuando empecé, más o menos de 12 o 13 años, tenía aproximadamente, trabajamos junto con sordos y oyentes. Con el sordos trabajamos juntos el tema de la lengua de señas, después hay otra persona que trabaja desde el español, cómo se hace la traducción, se hace el control de la lengua de señas, y bueno, se hace ese movimiento, la filmación, todo eso, tiene mucho movimiento, mucho trabajo. Desde que soy muy chica, que leo libros, que me encantan, me fascinan los libros, entonces es como que participar acá, es como un sueño para mí, digamos, los libros, cuidarlos, trabajar juntos, siempre trabajar en equipo, yo sola no podría hacerlo, es un equipo, una persona sorda que sabe muy bien, la lengua de señas pura, digamos, yo leo desde el español, y después hay un intérprete que hace el control, entonces se comparte muchísimo eso, es muy, muy linda la experiencia, en cada libro es diferente la experiencia, es muy hermoso. Y el acceso, en el caso de la comunidad sorda, tiene que ver con su lengua. No es un problema de la comunidad sorda, sino que es un problema social, de falta de acceso y de barreras lingüísticas, que hace que la comunidad sorda quede fuera, quede excluida, de un montón de proyectos y de situaciones sociales, de las que debería participar, digamos, de las que tiene derecho a participar, y no participa porque su lengua no es reconocida, porque su lengua no es utilizada como corresponde en las escuelas de sordos, porque sus padres, en la mayor parte de los casos, son oyentes y no saben la lengua de señas. Más del 90% de los chicos sordos tiene padres oyentes, con los que no pueden comunicarse desde su infancia, y entonces eso crea también situaciones de exclusión dentro de su propia casa. Hace mucho tiempo, cuando era chiquito, tenía, bueno, un problema de la familia, digamos, porque con los cuentos no me podía comunicar, no me contaban, porque yo veía que había familias de sordos que se comunicaban muy bien, hasta más o menos a los 12, 10, 11, 12 años aproximadamente, mis papás descubrieron cómo era el tema de la comunicación. Bueno, mi mamá y mi papá empezaron a investigar bien, fueron a Villasoles, de ahí, bueno, fueron investigando cada vez más y encontraron canales, bueno, cuando mi mamá y mi papá, bueno, unieron a canales, empezaron a aprender lengua de señas, ya saben, y bueno, gracias a eso también nos comunicamos, yo me siento feliz, porque antes sufría mucho. Es distinta la lengua de señas en cada país, pero además tiene que ver con lo cultural específicamente. Por ejemplo, la lengua de señas orientales señalan al revés que nosotros, porque nosotros, por ejemplo, todo lo que es el futuro, lo señamos adelante, el pasado atrás, qué sé yo, yo te digo el lunes próximo, el lunes pasado. En cambio, la lengua de señas orientales es al revés, señalan el pasado adelante, porque dicen que es todo lo que ya vieron, lo que ven, lo que vivieron. El futuro atrás, porque es lo que no conocen, lo que va a venir, entonces se organiza de otra manera, es todo al revés, está el futuro, nosotros lo hacemos, entonces tiene que ver también con, es muy cultural, va de la mano totalmente la cultura. Bariel y yo pertenecemos al grupo de ciencias, en el grupo de ciencias sociales y matemáticas, nada más, solo eso, muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!